Nuestra responsabilidad es mayor porque lo que estamos jugando en Colombia es a la estampida, es para huyendo hacia adelante sin mirar hacia atrás, estamos tratando de olvidar lo que somos, estamos tratando de mantener el círculo vicioso y mantenernos en nuestros errores, porque el orgullo es demasiado fuerte y no nos deja asumir también nuestras debilidades y nuestras equivocaciones. El presidente se fue encima de, es decir, pasando por las narices nuestras, nos vieron aquí pidiendo cupo para irnos con ellos, bueno, la única solución es irnos por carretera asumiendo obviamente pues que estamos en una situación muy complicada y sabiendo de que había cupo en los helicópteros. Pues a mí me parece que el presidente tomó la decisión que había que tomar, es mejor no estar en la negociación que estar en una negociación con un gobierno arrodillado. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos decir, bueno, le vamos a apostar a este proceso, eso vamos a creer en este proceso cuando aquí en la mesa de negociación se dice que no van a haber más pescas milagrosas y al día siguiente hay pescas milagrosas? Este no fue un viaje improvisado, hacía más de una semana que nosotros lo estábamos preparando y era responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado tomar la responsabilidad y asegurarnos las condiciones para poder llegar a San Vicente sin problemas. Pero yo creo que si nosotros queremos sembrar para la paz de Colombia tenemos que actuar en función de nuestros principios y no en función de sólo nuestros intereses. Las imágenes de los rehenes, las cartas de sus familias han conmovido al mundo. El video de Ingrid Betancur en particular, la carta tan profundamente conmovedora y desesperada que dirigió a su madre, no pueden dejar a nadie indiferente. No pueden dejar a nadie indiferente. Tienes razón, la capacidad de un ser humano resistir en esa selva no es infinita y mi mamá no va a tener muchos años en esa selva viva. Gracias. Gracias. Gracias.